Así fue la pelea de Iván Flores con Polo Flama por Farruko Pop, ¿quién era el más amigo? Vi el video donde Farruko en vida está diciendo que Iván Flores fue el que le rogó Y ahora me querés decir mentiroso a mí, decirle mentiroso a Farruko, entonces ¿por qué lo dijo en el video? Yo ya se lo compartí a él hermano ¿Y qué tal amigos? Aquí con un nuevo video, la polémica continúa sobre el fallecimiento de Farruko Pop Ahora ya tenemos un nuevo personaje que todos los guatemaltecos ya lo estamos conociendo Se trata de Mafiantv, una persona que supuestamente es un investigador independiente y realiza investigaciones sobre casos de fallecimiento Y esta persona se está volviendo muy viral en Guatemala y ahora está entrevistando a muchas personas para llegar al fondo de lo que realmente pasó con Farruko Pop Y amigos tengo que decir esto, estoy algo en contra de esta persona porque está inculpando a muchas personas que no tuvieron nada que ver Pero bueno amigos, yo respeto todos los contenidos y si a él le gusta lo que hace pues que siga haciendo Y en esta ocasión esta persona hizo una entrevista con Iván Flores y Polo Flama Y recordemos que estas personas no se tragan ni en pintura Y la discusión se salió de control Amigos, vamos a revelar, vamos a escuchar unos datos perturbadores que te dejará sorprendido Vamos a ver este video Sí, sí, desde tiempo lo conozco, él hace parollas y también hace videos de entretenimiento Sí, sí lo he visto, me da gusto saludarte viejón Ahí me da mucho gusto Iván Mira, solo quería yo venir a dar mi opinión también pues porque yo sí sé lo que pasaba atrás de cámara, ¿verdad? Yo sí sé cuánto ganaban de las páginas porque a mí sí me mostraba, digamos Y yo siento que no es justo que ahora te quieras decir mi amigo y digas mi amigo a cada tres segundos Cuando en vida le decías que se bañara hermano Tienes razón Veniste aquí a Guatemala a pelear con él Te recordás, ¿verdad? Perdón, a ver, perdón, perdón Me da gusto tener a los dos juntos aquí Polo, Polo, una pregunta Polo Tú lo conoces a él de dónde Me da gusto tener a los dos juntos aquí porque esto es lo que ustedes quieren La gente me está pidiendo que subamos a Polo, Iván Que la gente los vea, que la gente voltea a verlos En vida no hicieron nada por el muchacho Espérame, Iván, pero tú también hacías entretenimiento, Iván Pero tú también haces entretenimiento con Farruko, ¿no? Para qué te metes a esta persona que hacía parodias mías también burlándose de mí Espérame, pero tú también hacías parodias con Farruko Por eso es lo que te digo, por eso es lo que te digo O sea, dices que para qué metes a una persona que viene a hablar Cosas que él hace, entretenimiento O sea, me da tanta tristeza, amigos Y te lo digo a ti, Polo Flama Te lo digo así, te lo voy a decir así de frente, carnal Me da tristeza Que de primero llegaste a buscar a Oswald, a Canaglades, a su tienda A mí me buscaste, me hablaste Y yo siempre te hablé con respeto Y ahora le doy la espalda a los muchachos Cuando realmente sabes tú que para apoyar a los muchachos no es fácil Solamente llegar y ponerte en una cámara Tú sabes que es un proceso de hacer videos, de entretenimiento De sobresalir, de hacer música O de lo que realmente te quieras dedicar Es un proceso Y me da tristeza que te le voltees a los muchachos Porque tú estuviste ahí, fuiste a su tienda A mí me buscaste, me hablaste Y me dijiste en el audio Viejo, no hay problema si te hago parodia Te dije, no, dale adelante Contenido es contenido Y me da tristeza que te le voltees a Oswald Que te le voltees a los muchachos A mí nunca me ayudó A mí nunca me ayudó Lo que hicieron fue meterle copyright a mi página Y me tumbaron mi página de 200 mil seguidores Me le acaban de meter copyright ¿Tú crees que un amigo o alguien que me va a ayudar Me va a meter copyright? Yo con eso le doy de comer a mi familia, hermano ¿Cómo te vas a meter con el dinero de alguien? Ellos no son mis amigos Mira Ellos no son mis amigos Yo vi el video Y te lo digo aquí de frente Yo vi el video que Donde Vi un video tuyo Que no tiene muchas vistas Pero lo vi Me salió donde estabas tirándole mucho Mucho hate A los muchachos Y la neta Ahorita me estoy prestando Para estar aquí contigo Por respeto al señor Mafia ¿Verdad? Porque él me contactó Y él me dijo Te quiero entrevistar Le dije Con gusto Me presto a estar aquí contigo Porque Respeto al señor Si no yo me hubiera bajado Pero se me hace una falta de respeto Y te lo digo de corazón, carnal Que le dé la espalda a personas Que le dé la espalda a personas Que realmente Sea como sea Le hagan como le hagan Le ayudan a la gente, bro Porque tú dijiste Yo siento Que mi conciencia no está limpia, Iván Porque yo sé lo que está pasando Y mi conciencia no puede vivir así Carnal Tú no sabes Yo sí sé Yo hablé con Werling Ahí estuve Yo estuve Cuando tú estabas grabando Con Farruco las peleas Yo estaba en la casa De creadores de contenido, hermano Estaba a dos kilómetros de ti Los que graban Me dijeron todo lo que hacen, brother Me han comentado todo Todo lo que ha pasado, loco Pero ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Por qué no lo dicen? No lo voy a decir Porque respeto a la privacidad No voy a decir eso Pero sí voy a decirlo De las páginas ¿Me entiendes? Y el bullying Yo sí sé lo que pasa, brother Solo sé honesto Y nomás decir que los Canagladies Lo que están haciendo es malo, brother Y es todo Vos solo ganás de dos páginas Vos solo ganás De Ivancini Flores Y de Iván Flores Oficial Y no sé qué porcentaje Te da Tierra Cali Y Tierra Cali Videos Me imagino que tenías un porcentaje En la página de Farruko Porque yo sé todos los porcentajes A Werly le toca 30 A Benito le toca 30, brother Rudy está por su propia parte Oswald está por su propia parte Yo sé todo el eje y maneje de la compañía Lastimosamente Dejaron entrar a un enemigo En el círculo Hay un dicho que dice Ten a tus amigos cerca Pero a tus enemigos más cerca ¿Me entiendes? Y ustedes son manipuladores Y yo los manipulé a ustedes Yo me quería aprovechar de la fama Así como tú te aprovechaste de Farruko Para hacerte famoso Yo quería hacer lo mismo Polo, Polo, Polo Polo, Polo Pero, pero, Polo ¿Por qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué dices que Iván? Espérame, pero ¿por qué? No, espérame Estoy hablando de algo serio, Iván Polo, ¿por qué dices que él se cuelgaba de Farruko? ¿Por qué mencionas que Iván se cuelga de Farruko? Porque Farruko era famoso sí en sí Él era la persona más conocida de Guatemala Él no necesitaba grabar con Iván Iván solo andaba buscando su pauta Por eso le rogó Le rogó para salir en el remix de Soltero Feliz Yo te envié el video donde Farruko en vida está diciendo Que Iván Flores fue el que le rogó Y ahora me quieres decir mentiroso a mí Decirle mentiroso a Farruko Entonces, ¿por qué lo digo en el video? Yo ya se lo compartí a él, hermano A mí no me gusta que vengas a dar lágrimas de cocodrilo No, mijo Tú lo que tienes es colgarte Lo que quieres es colgarte Lo que quieres es llamar la atención Lo que quieres es aprovecharte de momento Como mucha gente lo está haciendo Y te voy a decir algo Algo, Mafian Gracias por meter gente Como te digo, le das popularidad Le das micrófono a gente Que realmente malagradecida es Yo lo único que te puedo decir Y lo voy a sostener Porque yo, a mí me está apoyando Oswald Me está apoyando el señor Plancarte Y el progreso que estoy teniendo Que voy para adelante poco a poco Aunque yo sé que es muy largo Me siento orgulloso por lo que estoy logrando Me siento orgulloso por lo que estábamos logrando con mi amigo Por lo que le ayudamos Por las canciones buenas que le estábamos haciendo Por todo lo que hicimos me siento contento Y aunque fue en una casa humilde Fue en un estudio humilde Fue en algo humilde Estábamos progresando Y lo último que voy a decir Es lo siguiente No cualquier persona No cualquier persona va a ayudar Nomás por ayudar No cualquier persona te va a brindar la mano Nomás por brindarte la mano Él te ayudó a ti Mal Iván Muy mal Iván Mal Iván Porque Farruko te extendió la mano Sin recibir nada a cambio Hay que ser honestos Iván Farruko te extendió la mano Y ahí sí Perdón que te lo debata Pero claro que hay personas con buen corazón Farruko te extendió la mano Y te dio a conocer en Guatemala Perdón que Pero Perdón pero él sí te extendió la mano Sí hay personas honestas Todos Juntos Juntos la gente nos quiso Juntos la gente Se entretenía Juntos la gente Se reía de nosotros Y yo siempre A él A él A ti Yo siempre A ti solo te conocemos Por el amigo De Farruko Solo por eso te conocemos Por el amigo de Farruko Dame un segundo Es que Miren a ver Yo lo único que quiero decirles A los dos Ustedes tienen su historia Y tienen su rollo No me pongas Al lado de este personaje Ok No me pongas Al lado de este personaje Que en sus estados Sube armas Y se cree como que el mafioso A mí no me pongas Con gente de esta A hablar Te lo digo Mafia de buena onda O sea ¿Cómo vas a meter? David Veo los estados Que a veces subí en su whatsapp Porque tenía su whatsapp Ahí con armas Y que se sentía Que la reata No A mí no me metas Con este tipo de gente A hablar O sea Yo la verdad Que falta de respeto Que me metas Con esta persona Pues yo creo que No es una falta de respeto Si todos estuvieron En la misma agencia Yo te di la entrevista A ti Yo te di la entrevista A ti Y la gente me está pidiendo Que subamos a Polo ¿Qué es lo que hago? Todos dicen Sube a Polo Sube a Polo Como te digo amigo Yo me siento a gusto Donde estoy Con el señor Plancarte Con Oswald Canaglades Me están apoyando Y siempre me han apoyado Desde cero Cuando nadie Y tocaba muchas puertas Y toqué muchas puertas Después de que salí con firme Y no me abrían las puertas Y me abrió las puertas Plancarte Me abrió las puertas Oswald Y me dieron una mano Me dieron un taco que comer Me dieron un lugar donde dormir Porque yo soy de gente humilde Y así empecé Y me dieron la oportunidad De ir creciendo amigo Eso si te lo dejo claro Me dieron la oportunidad De ir creciendo Y hasta la fecha Siguen ahí En buenas y malas Y me siento orgulloso De haber tocado muchas puertas Y que se me había abierto La de señor Plancarte Y la de Oswald Y esto si lo dejo claro A toda la gente Que nos está viendo Me siento orgulloso De donde estoy Me siento orgulloso Que me ayudan Que a veces me apoyan Para gastos de mi familia Que a veces me apoyan Para gastos Cuando se enferma mi madre Y esto lo sabe El señor Plancarte Porque él es el que me ayuda Y Oswald lo sabe Yo me siento contento Donde estoy Y sé que mi amigo También estaba contento Y tenía su casa Tenía su cuarto Donde vivir Tenía sus comidas Estaba cómodo Y era feliz Y con eso Yo me siento contento Yo no te tengo Que más decir Mafian Y como te digo Yo no me voy a salir De donde estoy Porque yo sé Que fue la única puerta Que se me abrió Y hasta la fecha La revierta Bueno amigos Así hemos escuchado La discusión Entre estos dos Supuestamente personas Que conocieron Muy a fondo A Farruko Pop Cada quien Dice lo que vivió Pero estoy viendo Que algunos Pues realmente Dicen cosas Que No son reales Son para crear polémicas Pero Así es esto amigos Estos Dos son Personajes muy reconocidos Y esto es el internet Estos son las redes Y Pues Cada quien es libre De decir Cierto o no Pero Ahí escuchamos A estas personas Y este cuate Que se llama Mafia TV Que se está metiendo Bastante en el tema Creo que Ya le está gustando También la polémica Lo viral Porque últimamente Sus videos Ya se están Haciendo muy virales Y este cuate Pues está Eh Llegando En el hogar De muchos Cuatemaltecos Y amigos ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus conclusiones Como siempre Nos vemos en un próximo video